Porque hoy es sábado, don Andrés Estoy acá conversando con el público Todos están un poquito nerviosos, ¿no? Lo que pasa es que Jorge Luna y Ricardo Mendoza ahora, como son los divos de Latinoamérica ¡Claro! No, es que han visto su promoción, ¿no? Desde Madrid, desde Rumanía Buenos Aires Desde Londres, de Buenos Aires El de Unapark todavía Estos mierdas ni a Guaral iban antes El Gran Rex en Argentina, imagínate Ahora, reventaron el Gran Rey de Argentina O sea, el Gran Rey de Argentina es uf, nice Hay que hablar lo que es Ahora, yo, la verdad, no están escuchando ellos, ¿no? No, 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 no Ellos están en la parte de atrás y ahí, como están en un bloque que no escuchan, ¿me entiendes? Ahora, yo sí siento envidia de ellos, obvio, ¿no? A mí me da cólera que hayan triunfado Hay que hablar lo que es O sea, imagínate, yo A estos Tengo que presentarlos Desde Europa, desde Madrid, desde Argentina Molesta Pero a la hora que lo presente, tengo que hacer Tengo que actuar Miren, miren mi hipocresía ¡Señoras y señores! Aplauden Realmente Tenerlos Por primera vez En televisión abierta Primera vez en televisión nacional El único medio Panamericana Televisión Son el orgullo de Sábado con Andrés Yo Como conductor Me siento feliz De que estos peruanos Hayan triunfado No saben No saben Qué dolor siento Es que cuando fui a su teatro Tú sabes Ustedes vieron, ¿no? Me hicieron leña, ¿o no? Me hicieron leña Hoy los destruyo ¿Ah? Me vengo de ellos, ¿no? Pero no le voy a jalar los pelos Ahora quiero ver con qué ropa han venido Ahora ustedes saben Cómo visten, ¿no? El otro se pone Dolce Gabbana ¿Vieron cuando me saqué mi zapato? Mi zapatilla Filipe Y el otro, ¡plum! De frente Sacó el Versace Ahora no saben Cómo le apestaban las patas A yo Menos mal que puedo hablar todo eso Porque ellos no escuchan Pero qué tal Los sillones que les he puesto Lindos, ¿no es cierto? Uno Son dos sillones Los grandes Claro Los rojos grandes Son basados Son la copia original De los Pueden googlear si gustan Son la copia original De Michael Jackson Los dos Los dos sillones Fueron de De Michael Jackson Y son la copia original Si ustedes googlean Van a ver ¡Wow! Michael Jackson ¡A estas mierdas! Mira Y lo peor de todo De que mira mi sillón ¿Dónde me toca sentarme? En el rojo chiquito ¡No! ¡Ay su Dios mío! Se van a crecer totalmente Pero saben que se lo merecen ¿No? Orgullosos de ser peruanos Contra todo pronóstico En sábado con Andrés ¡Jorge Luna! ¡Y Ricardo Mendoza! ¡No más por 10! ¡Bienvenida! ¡Jorge Luna! ¡Y Ricardo Mendoza! ¡Fuerte! 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 Aquí estamos Aquí estamos Hola público ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Primera vez que veo público Joven en este programa ¡Jajajaja! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! 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 ¡Vas a ensuciar esa réplica! ¡Tome el siguiente! ¡Por favor! ¡No! Eso es mía La música que le han puesto ¡Jajajaja! ¡No! ¡Gracias! Su majestad es para los pies ¿Esto es para los pies? ¡Sí! Yo pensaba que era para arrodigarse No, 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 no Es para los pies Y hacer algo indebido ¿O qué? No, no, sí Sube ¿Qué? Sube los pies Sí, obvio Ahí está Qué bonito Se siente cómodo, ¿eh? Qué lindo ¿Cómo estás? Andrecito ¿Qué tal? Hijos preciosos Qué linda Está bonito esto Parece Bonito, ¿ah? Narnia de mesa redonda ¿No? Qué bonito Está bonito Casi, casi parece oro Oye, cojudazo Ese es en pan de oro Que le mando a hacer para ustedes Esto es arrozola Bueno, primero que saben que estoy feliz No saben cuánto le he dicho al público No La emoción que siento La dicha que tienes de tenernos acá, de verdad Yo les decía Qué orgullo como peruano que me siento por ustedes Decía al público Qué lindo ellos que viajan por toda Europa Siento que el Perú y yo les debo todo a ustedes Es una cosa maravillosa y quería compartir este programa Con esta tanta humildad hacia ustedes ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡No, André! ¡Basta! ¡André! ¡Basta! ¡No es necesario! Oye, fue directo, ¿no? ¿Qué? Perdón No No, fue directo a No, no, no No, fue directo aquí A los zapatos A los zapatos Fue directo acá A la humildad, digo Fue directo a la humildad y al corazón Cuidado Qué orgullo estar aquí, en verdad Este, tenemos una noticia que dar No sé si la quieres dar tú Ahorita no, yo creo que al final Al final Ok, les da bien Es una noticia que tenemos para dar El orden del factor no altere el producto Cualquier cosa que ustedes deseen conversar Deseen hablar Hoy por hoy Todos los canales de televisión Los están viendo Sí Sí me pasó Me pasó Y claro Y todos estarán diciendo ¡Wow! Ellos son, ¿me entiendes? ¡Wow! ¿Qué sienten? Ser así de la puta madre ahorita Claro, sí, claro Yo creo que O sea, ya habiendo dicho lo que ha dicho Claro Ya es momento de decir lo que quería decir Entonces al final lo voy a adelantar Ok Dame un favor Te noto un poquito así tranquilo Te veo así como que Ya ellos habiendo dicho lo que he dicho Sobre el dicho O sea Te sientes así medio No me pidas que me vaya de boca Ok Por favor No, 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 no No hay segunda intención, ¿no? Con el léxico, digo Ah, ok O también podríamos hablar Como estamos acostumbrados a hablar, ¿no? Bueno, para mí saber y entender Por ética profesional De acuerdo al protocolo Ustedes ¿Qué? Bonito, ¿eh? Bonito, bonito No, es que tienes una verborrea Real linda, es linda ¿Una aquí? ¿Una aquí? Ay, me había olvidado dónde estaba Creo que ese es derrugas, derrugas No, no, que hablas bonito Que hablas bonito Gracias ¿Qué has adelgazado? Un poco, sí Sí, un poquito Me bajo de peso De hecho estoy haciendo dieta Mira Es que ¿Qué comes en las dietas? Básicamente Ahora, sí Ahora que todo Arepas Arepas Este Cachapas Huasacaca ¿Qué? Huasacaca Huasacaca es la cremita De los tequeños Sí, básicamente He dejado las salchipapas Por las hamburguesas Básicamente es lo que he hecho Es una gran decisión en tu vida Bien Bien, ¿ah? Sí, sí, sí Es que como Veo que te queda también la ropa a ti Yo dije Gracias Me quiero sumar Sí Como tú te has sumado también No, no, no Yo no No, yo no No Tratas Tratas de decir Que como que estuviese fajado No, no, no Para nada Esto está suelto Está sueltito Eso está sueltito Es el cuerpo que tengo formado Tú tienes así Que triangulito papi Tranquilito Sí, sí, sí Triangulito 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 eres tú papi Triangulito ¿Qué le ha pasado a tu cuello? Disculpad ¿Qué me ha pasado? ¿A mi cuello? Sí Es un Oscar de la renta Ah Perdón Ya han viajado Sí, hemos viajado Ya han viajado Ya tienen que ir sabiendo Oscar de la renta Lanzó Este cuello Ajá En el último El último Desfile Desfile Él lanza El cuello este maravilloso Y dije ¡Wow! Y Oscar de la renta Sale vestido así Y dije Tengo que tener ese cuello ¿Y lo copiaste? No Jamás No se copia No, no El estilo El estilo El estilo Oscar de la renta Eso lo lanzó En el 2021 Para que llegue a Perú Faltan 4 o 5 años Cuando yo ya lo he tenido Ahora lanzar puede cualquiera ¿No? Sí Acá sobre todo en la Arequipa Bastante gente lanza Productos nuevos Me parece que está faltando Me respeto aquí En mi programa Por último le faltó el respeto Al señor de la renta Al señor ese El señor Barriga A él mismo ¿A quién? Al señor de la renta Al señor Barriga ¿Qué es esa cosa? ¿Perdón? Esas cosas que aprietan tu Esa cosa que implica ¿Te queda larga tu manga? No, no, no Te explico Te he visto que lo has remangado Escúchame bestia ¿Eso es mi mamá para guardar el arroz? Se pone un ganchito acá Y si tienes tanta plata ¿Por qué no tienes medias? No, por Dios Están destruyendo la moda Porque tiene una ronchita Tiene una ronchita Les explico para que sepan No, pues no te sacas Es que tengo que sacarme No te sacas Tengo que sacarme Para poderte explicar Wow Porque en primer lugar Espieso con esto Por favor ¿Qué es eso? El caballero Los lord ingleses Oh The lords Se usan los gemelos Ajá Para que le pueda dar La versatilidad Al mover La muñeca Ok De la camisa Para que no te quede aquí O sea A ti se te mueve la muñeca Entonces Normalmente ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero no lo dijo él La versatilidad Para mover la muñeca Exacto Eso lo dijo, ¿no? Entonces hoy Claro Si no quedas como un velociraptor Quedas Claro Un velociraptor Pero no Tú sí puedes No, pues te estoy explicando Te estoy explicando A ver Estabas con la trata de gemelos Hoy uso unos gemelos Son color champán Color champán Pero champán no es un color Es una bebida Y es de un lugar solamente Así es No, escúchame burro Ese es un color Color burro es Sí, sí Vayamos al tema puntual Hace rato Sí, sí Gracias No nos debíamos Sí, me iba Lo que quería decir Sí, me iba a sacar No, pero acá Pero mira eso Está en la gaseosa Cuando tú dices Sobre la media Es media, media Media, media Es como medio, medio Dentro Es que Es el No, no No Es la gente Es la gente Es la gente que tiene Por ahora En nuestra contra Media, media Femenino Medio, medio Masculino Ya está Te pido por favor Trata de De llevar al nivel Y a la altura Se te está saliendo Se te está saliendo tu papel higiénico Por Dios No es papel higiénico ¿Por qué se pone eso? Es un tichú Tichú ¿Qué? Es una raza de perro Es un tichú Es un tichú Si te gusta recto No es ningún Está usando palabras Que tú has empleado Yo no sé Qué pasa con la gente Yo no sé Es gente Que has traído Hubiera venido Solamente viejas Sí Yo me acuerdo Yo he visto pura vieja Mira Lo que sí Identifico claramente Que como siempre Son pobres ¿Sabes qué? No voy a poder Sí, siempre ¿Sabes qué? Si son suficientes artistas Entonces Si yo no puedo conducir Mi propio programa Y usted está ¿Qué? Es que no se ponen Entonces quédense usted No, no Andrés Andrés No, no Yo los dejo Con el programa A ver si ustedes Pueden sostener un programa No, Andrés No podemos Es que lo que pasa Es que estamos aprendiendo Del maestro Andrés Un fuerte aplauso Para él, por favor Ahora sí Hemos vuelto al cauce Del nivel y la formalidad Bueno, nada Bienvenido Andrés Cuéntame No, nuevamente Es que nos peleamos Y ahora en la amistad Otra vez Y ya estamos Otra vez Les doy la bienvenida A nuestra amistad Cuéntame ¿Qué nos estamos Decía? Vamos al cauce De la entrevista Vamos a la entrevista O nos vamos a corte ¿Cómo es? No, tampoco te apoderes así Cati Faltó dos minutos Ok Juego con Ricardo y Jorge Luna O sea, el primer juego Es quien soy Hay carteles con la imagen De un personaje Encima de la cabeza Que es acierte Son dos rondas Por cada jugador Empieza Ricardo Yo levanto Tú adivinas Ya, tú levantas Ok, vamos Tres, dos, uno Vamos Este, este, este Me acabo de pelear con ella Está en Canal 4 No la veo ni su madre ¡Este es el pozo! ¡Eso! ¡No! Es una congresista Que no se puede casar en Perú Pero se casó en Miami ¡Eso es el parés! ¡Eso! ¡Eso! Este Le gusta tomar agua a cielo En la intimidad ¡Milén Figueroa! Ok Este No hay nadie como tú Pero tú ¡Ay, Shakira! Shakira, Shakira No, el novio Este, el Piqué, Piqué, Piqué Sí, el Piqué ¿Qué es eso? Ah, la mierda Este ¡Oh! Se dice Se dicen cosas de él Se dicen cosas de él Este Uno de los capitanes Del programa de La Mamacha ¿Mario? No, no, este 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 Cuando pasa una chica Y como que es media plana Por atrás ¿Es media plana Por atrás? Sí Paso, paso, paso No, no pases No pases Tú puedes, vamos Este No es Yaco No es Mario Hart No es Zumba Ni cagando Un capitán No tiene, no tiene No tiene que Soplame, Mamacha Nicola ¡Este es mi hijo! ¡Este es mi hijo! ¡Este es mi hijo! ¡Ah, ya! ¡Este! ¡Le gustan los chibolos! ¡Andrés! ¡No, no! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Los chibolos! ¡Ah! ¡Ya, ya! ¡Cinco! ¡Los tías! 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 ¡Uno! ¡Tiempo! 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 ¿Cómo va el puntaje? ¡Tres, tres! ¡Uf! ¡Viene la segunda ronda! ¡Tres, tres! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Estamos jugando mal? ¿Estamos jugando mal? ¿Estamos jugando mal? ¡Es que... ¡Oh! ¡No! ¡Andrés! ¡Andrés! Durante dos horas Abajo de tu programa Decía Sin restricciones Dos horas Yo le he visto ¡Siguemos! ¡Siguemos! ¡Vamos! ¡Segundo punto! ¡Segunda ronda! ¡Va! ¡Ya! Ok Este ¿Le gusta tocar la trompeta? Tiene unos labios así ¡Susy Díaz! ¡Sí! ¡Vamos! Este ¡Paz a paz! Este Estuvo con Susy Díaz Un chibuelo que estuvo con Susy Díaz Andy Sí Ese Ese es este Se parece a mí Y apunta la placa Este Luisito Caicho Sí Eso Este Está con la Con la Eta El Pozo En su programa Que nadie ve Este Este La que tenía ahí Sus encontrones Con Nivel Guarac ¡Yané Barbosa! ¡Esa misma! ¡Ah! El mejor amigo de Katy Sáenz Este Peluchín ¡Sí! Este Ya Este Este Maltrataba a jóvenes Voleibolistas ¡Natalia Paz! Es la misma ¿Quién es? ¡Ah, ya! Este Es lo que quiere ser Andrés Pero nunca va a poder Tinelli ¡No! Es mujer Y es peruana Este Gisela ¡Sí! ¡No! ¡No! Ya Este Que se Que se Que La Que se El que se Levantó Peda la del Totó A la Yajaira ¡Ah! ¿Farfá? Ese mismo ¡Ajá! Ya Es la que me amparó ¡La Pagali! ¡Sí! Este La que le escribió la canción a Piqué ¡Eh! ¡Chakira! Esa misma ¿Qué es esa? Eh Es que Este no conoce nada Este 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 ¡Eh! Dos Uno Tito ¡Salió con el bailarín! ¡Salió con el bailarín! Con el bailarín ¡Me listo! ¡Me listo! ¡Me listo! ¡Me listo! ¡Me listo! Un aplauso para ellos Espectacular ¡Wow! ¡Ah! Cinco puntos Cinco puntos Y cuatro puntos La tercera Va a la vencida Perfecto Cinco 5, 4, 3, 2, empiezas tú, yo 5, 4, 3, 2, 1, va Uy, ¿quién es ese? Ah, ese trabajó con nosotros, este, con la mamá ya tenía un romance que trabajó con nosotros ¡No! ¡Giro Pesaresi! ¡Sí! Este, este, este ¿Un tartamudo? No, 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 no Estuvo en Armonía 10, conduce algún programa, creo que es competencia de este Este, se, se, se travesa, este, no, este ¡Qué cosa! Se disfraza de mujer, se disfraza de una mujer autóctona ¿Se disfraza de una mujer autóctona? Ah, Ernesto Bimentel ¡Ese mismo! ¿Quién? Ah, este, se escoñó en una maletera ¡Ella es Javira! ¡Sí! Ese, el tío que más quieres ¡Ah! Carlos Alcánzara Hermano, este, es, es una mujer trans que te encanta No lo voy a decir, no lo voy a decir ¡Sayanita! ¡Sí! ¡Oh! Eh, ok, está casi irreconocible Este, hubo en combate, en esto es guerra Este, con Advínculo y ya ¡Sheila, Sheila! ¡Esta misma! ¡Ya estoy! Tú, tú Eh, ah, ya, este La acaban de agarrar con el caballito Con el caballito ¡Tres! ¡Tu madrina Magali lo apoyó con el caballito! ¡Uy! ¡Yo Sumeri! Ya, puta, 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 eso no vale No vale Es que yo esos nombres no me los sé mucho ¿Salió un empate? No sé que la pasó bien Empate No, ganó, él ganó ¡Ricardo ganó el tercer punto! El tercer punto La tercera ronda la ganó Ricardo La tercera punta, Ricardo Nos queda segundo juego Sígueme el hilo Ok Sígueme el hilo Hermano, ¿qué hubieras dicho? Sígueme el hilo Andrés dice una palabra Jorge o Ricardo alternadamente podrán decir palabras O oraciones relacionadas a la palabra indicada Duración, 20 segundos por participante Gana el que más palabras diga Son dos rondas por cada jugador Empiezo con Jorge Cosas que te usan Cosas que te hacen renegar Tiempo Este, el tráfico Mi amigo en un canal de televisión Este, gente que no sabe comprar por internet Este, policías que piden coima Policías que no aceptan coima Tiempo Policías que no aceptan coima Es que hacen renegar Cosas que te encantan, Ricardo Ok, cosas que me encantan ¿En cuánto? Vamos, tres Tres Veinte segundos Este, las achimapas, las hamburguesas, las gaseosas Eh, eh, las mujeres Más mujeres Este, eh, estar contigo hermano Eh, las zapatillas Eh, haber adelgazado Eh, trabajar con Jorge La plata Perfecto Tiempo ¿Qué no te gusta comer? Ok Ceviche Papalón, caína Huevo a la rusa Eh, carapulsa Oye, ¿qué no te gusta comer? Ya, pero no me gusta Estofado, seco Ají de gallina Este, locro Yuquito Frejoles Seco Eh Oye, ¿y qué mierda comen? Cambió la pregunta Milanesa Milanesa con papas Lomo saltado Pollo saltado Hamburguesa con papas Pescado con papas Cinco Cuatro Papas con hamburguesa También Papas con hamburguesa Uno Arroz con tiempo Ricardo Cosas que encuentras En un motel barato Ok Va Este Un jabón chiquito Un papel que raspa Una sábana Una pulga Una garrapata Una prostituta Una prostituta Dos prostitutas Un travesti Un señor que atiende Sábana con regla Sábana con regla Tres ladrillos Un limón Una cebolla Uno Tiempo Tiempo Boleto de micro Marcas Marcas caras Super top Para vestirte Ok Ok Va Eh Ya este Eh Luis Butón Valenciaga Eh Bucci Dolce Eh Amiri Todas te la sabes Eh Este 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 Off-White Eh Prada Versace Suprín Eh Uno Tiempo Miguelito Miguelito Show de televisión Cine Comedia Y otros De los que has Trabajado Ah ya Este Habla bien Este Magari la firme Eh Eh Asumare Uno Dos Tres Nada más Eh Este Comediando He estado en Este Somos Néctar Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo No somos Tiempo Jorge Cosas Que encuentras En un mercado Ok Este Limones Manzanas La señora que vende limones La señora que vende manzanas Un loco Este Un limonero Un perro Otro perro Eh Una bolsa con agua Para espantar moscas Este Matamoscas Este Cinco Ese tubito para que se peguen las moscas Eh Este Uno Tu silla ¿Cómo que tu silla? ¿Qué es eso? Eso se puede ¿Dónde la he visto? Dos de surquillo Animes que colecciones y te gustan Animes Ok Vamos Tres Dos Uno Naruto One Piece Bleach Tokyo Revenge Eh ¿Cómo se llama? Eh Little Witch Academy Kotaro vive solo One Punch Man Cinco Goku Dragon Ball Death Note Uno Tiempo 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 Cosas que coleccionas Este Cosas de Dragon Ball Zapatillas Gorras Props de películas originales Este Fotogramas de animación Dos Este Ropa Casacas Eh Este Eh Ah Cinco Cuatro Cigarro electrónico Dos Uno Tiempo Tiempo Tus poses sexuales favoritas No Tres Dos Uno Va Este Perrito Seis Nueve Este Patada al foco Cargada Cargada contra la cara Cargada contra la pared Cargada contra el foco Cargada en mi lavandería En la calle En el parque Cinco En cuatro En Tres En dos Dos Uno Tiempo Última pregunta Cosas que me digas a mí Uf Tres Dos Uno Va Chibolín ¿Qué? Luz Clarita ¡No! Peluca Trenzas horribles Guachafo Bamba ¡Tiempo! 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 Por algo no son las estrellas del momento Un aplauso fuerte Para ellos Jorge Luna Ricardo Mendoza ¡Fuerte! 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 Intenso Intenso el bloque Que lindo que hay un programa que soporte Que bueno Que bueno que hay un programa que nos haya dado la pantalla para poder jugar libremente Y Y no Para poder De verdad Andrés Gracias porque Nosotros no vamos a la tele porque no nos dan la oportunidad de jugar libremente como nos gusta jugar Y yo solamente Un aplauso para Andrés No solamente No solamente Gracias Que ustedes conozcan un poco más de ellos Lo importante Y recién empezamos Porque lo que ustedes van a ver a continuación Usted no va a creerlo Antes les presento la historia de estos dos monstruos Hoy por hoy del país Adelante La comedia y el humor siempre han sido grandes protagonistas en nuestra televisión Inolvidables estrellas han desfilado por la senda del éxito y la popularidad con genial talento para hacer reír a millones de peruanos Los años han pasado y nuevos valores han aparecido con nuevas propuestas Pero con la misma intención de divertir a grandes y chicos Desenfadados, traviesos y muy creativos Ellos son los nuevos genios de la risa para la generación digital Jorge Luna y Ricardo Mendoza Los mismos que juntos hacen el exitoso programa Hablando Huevalas Jorge Luna nació un 31 de marzo Desde temprana edad supo compartir sus estudios con el trabajo Es por eso que a los 15 años se ganaba unos soles vendiendo libros Ya cuando tuvo 17 años se desempeñó como cajero para luego ingresar a una entidad bancaria a laborar A sus cortos 19 años se convirtió en padre de su querido hijo Ronaldinho Por tal motivo tuvo diversos trabajos para poder salir adelante Siendo vendedor de juguetes para adultos como teleoperador para España Una vez le encontraron escribiendo chistes en su trabajo y como demostraba mucho talento en el humor Él mismo se decidió ingresar al mundo de la comedia Y también me di cuenta Se responden los mensajes en el baño ¿Ustedes por qué me di cuenta? Porque había un mensaje que decía Y dale U toda la vida Una flechita que jalaba abajo y decía Calla gallina Una flechita más abajo que decía Fuera cagón de Y yo me cuestioné Yo me cuestioné Si este tercero En realidad es el primero que ha regresado a ver si le ha respondido O es un tercero que te defensa el primero ¿Me entiendes? Pero mensajes Ya para el 2016 debuta con su show unipersonal Me llega Pin Show Luego tendría apariciones en la teleserie De Vuelta al Barrio Por América Televisión Así como también en diversos comerciales para diferentes marcas Pese a su buen trabajo en la comedia Y sus presentaciones de stand up por las boches Durante el día tenía que ganarse la vida como taxista Hasta que llegó un 9 de abril del 2019 Cuando nace el proyecto Hablando Huevadas Por la web de YouTube Convirtiéndose en todo un éxito Y ganando mucha popularidad Esto hizo que el programa crezca Y se extienda por todo el Perú Así como en diversos países Teniendo que ampliar su escenario Y llegar a alquilar el Teatro Canut en el 2020 Para que finalmente lo adquieran en el 2021 Hoy en día Jorge Luna vive momentos de felicidad y consagración Gracias a su talento Y mejor aún Junto a su esposa Melissa Y su familia Que lo apoyan incondicionalmente En todos sus proyectos Ricardo Mendoza Castillo Su pasión siempre fue la actuación Es por eso que comenzó a actuar desde los 3 años Estudió en el colegio peruano chino Juan 23 Y ahí también Demostró su talento para el arte En el año 2009 Empezó a hacer stand comedy En diferentes bares Mientras estudiaba clown Para perfeccionar su aptitud humorística Gracias a su talento Y su presencia en la comedia Llegó a participar en las películas A su madre 2 y 3 interpretando a Tarrón Luego se juntaría con Jorge Luna Para hacer comedia Y formar el canal de YouTube No Somos TV Creado con la intención de hacerle frente a la televisión tradicional Teniendo a Kathy Saenz Como la encargada de la programación Ya con el éxito de Hablando Huevadas en todo Lima Y haciendo giras a todo el Perú Así como en el extranjero También se han dedicado a emitir diversos programas Vía su canal de YouTube Como Se acabó esta temporada hermano No sé si estoy feliz No sé si estoy triste hermano No sé si sea la última No sé cuántas nos quedarán Solo sé que estamos aquí Porque si no ¿Qué más puedo saber yo Si no sé más que lo que he dicho? Dícese La acción de saber Una acción limitada De lo que uno quiere comunicar en este momento Y ese momento es ahora Mierda Resucitó Alan Con una nueva propuesta en la comedia Han logrado la aceptación de millones de personas Que ven en ellos A los nuevos reyes del humor A la nueva generación de comediantes Que con ingenio Chispa Y mucha imaginación Han logrado captar la atención de grandes y chicos Con sus ocurrencias Y disparatadas conversaciones de la vida cotidiana Que son el gran atractivo de todos sus seguidores Que desde ya Son fanáticos del programa Más divertido de las redes sociales Hablando Huevada Más divertido de las redes sociales Para que lo vean con su familia Hoy El video que acabamos de pasar Ahí está Ahí está Ahí está Y eso acá Ah, muchas gracias Ahí está El material Yo pensé que era un carro Pero está bien Gracias Tocas todo tipo de instrumentos ¿Qué? Todos Tocas todo tipo de instrumentos ¿Quieres que te toque el instrumento? ¿Qué es eso? Eso Puede haber un momento de seriedad en el programa Quería expresarme si te estoy tratando Ah, ok Con el... No, yo también te estoy preguntando No, pero... O sea, no toco todos los instrumentos Pero sé un poquito de varios instrumentos ¿Ejemplo? Eh, se tocará guitarra Un poquito de piano Charango Uculele Flauta Batería un poquito Bombot Cajón ¿Estudiaste? ¿Tú estudiaste? Eh, mi familia es de músicos Así que... Es como mi segundo... ¿Quién? ¿Quién? ¿Tu familia? ¿Quién? ¿Mamá, papá? Todos ¿Hermanos todos? O sea, mis papás cantaban música lírica Mi madrina es Jacqueline Terry Una de las mejores cantantes líricas del país Este... Mis tíos tienen música criolla Hacen música criolla Así que... Por todas partes de la familia había música Y había arte ¿Papá y mamá líricos? Este... Cantaban hace tiempo En el coro de la Católica Con la... Con la... Este maestra Juanita La Rosa Que ya falleció Que la queremos mucho Lógicamente O sea, fue... En mi casa había música Había mucha música Claro ¿Y tú estudiaste música? ¿Canto? Eh, por momentos estudio Pero no creo ser un buen cantante Pero me gusta cantar ¿Tú, Jorgito? No, no es bueno Sinceridad ante todo Pensé que me estaba pidiendo la opinión De lo que habías dicho No, te decía si tú también No, no, no Yo no he estudiado Pero Jorge es muy afinado No, yo estaba preguntando Si tú cantabas también Pero tú de frente lo haces Me atacaste a... No, no, disculpe Sí Malinterprete tu pregunta Sí, tú no... Tú no... No, yo lo acompaño nomás Cuando él está cantando Yo lo acompaño ¿Por qué? ¿Improvisas? Eh, le metemos un poquito De improvisación ahí, ¿no? Por ejemplo No es nuestra especialidad Pero... Si yo pongo Yo por ejemplo En las pantallas Voy a poner Nombres de programas de televisión En mis pantallas Miren, por ejemplo Nombre de pant... Me dejo entender Entonces tú agarras la guitarra Ok Improvisamos Por ejemplo Un ejemplo, ¿no? Pongo Sábado con Andrés Ustedes inventan Cantan una canción Y componen una canción Con Sábado con Andrés Si fuese Sábado con Andrés ¿Ya? Eh, tengo El de América Hoy Por ejemplo Ahí tengo El... ¿Cómo le cantarían? ¿Cómo le compondrían una canción? Ahí está En el reventonazo de La Chola Por ejemplo Ok Ok Un ratito Acá el hombre Creo que nunca en su vida Agarraba un fierro No, se agarraba Se agarraba Se le ve Acá lo ponemos, acá Yo lo como, yo lo como Tranquilo Todos tienen terno acá, ¿no? Todos tienen terno, ¿no? Programé elegante O mafiosos, ¿no? ¿Qué es eso? Ok Vamos a ver Ahí está Creo que está ¿Cómo saldría Acá los compositores Van a cantar Van a... ¿Cómo saldría una canción Del reventonazo de La Chola? Ok Del reventonazo de La Chola Ok Ah, vamos Todos esos programas Ok A ver A ver A veces Yo veo A una señora Por televisión Pero cuando se termine el show La señora es señor El gran chef El gran chef Me agarran de imprevisto ¿Cómo improvisar A un programa Que nunca he visto? Mi mamá Cocina mejor que la tuya Pero tu mamá Hace cosas Mejor que la mía Y soy un caballero Y no las puedo contar De ellos hoy No puedo decirte nada Solo que Debió acabar en su primera temporada Al estilo de Juliana A veces Hace que mi calma Se pierda Porque dice cosas feas De mi Y tiene una risa De Televisión No puedo decir esa palabra Pero todos sabemos Cuál es América hoy América hoy No le puedo faltar El respeto A una mujer Pero ojalá Que deje de ser hoy Y se vuelva Un programa del ayer ¡Oh, qué bonito! No nos caes Ete el pozo Pero te respetamos Pero si hay que hablar De algo Antes de que diga Bye bye Si hay que hablar Antes de que diga Bye bye Tengo que hablar Siempre de mi Ampai Es lamentable Cómo me siguieron Por la calle Oye, qué bien Hace tu chamba Magali Pero por favor Ya déjame en paz Por favor ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Yo te quiero Yo te quiero Magali Yo te quiero Yo te quiero Y te gozo No como a este El pozo Perdón La traje de nuevo No quise Hermano, cierra Mesa canción Por favor Cierra esa canción La voz La voz yo soy La voz yo soy Y hay un programa más Ahí al medio Hay un programa al medio Al medio, al medio Ok Espérate De yo soy la voz No sé qué dirán Pero si sintonizas Esos programas Te vas a cansar Te vas a cansar De Ricardo Morán Romántico Pero si hay un programa Que quieres ver Si hay un programa Que debes estar Si hay un programa Que veo y que ves Que sea por favor Sábado con Andrés ¡Eso! ¡Qué extraordinario! ¡Qué lindo! ¡Cántame esta! ¡Qué talento! ¡Y Ricardo Mendoza! ¡Qué talento! ¡Qué bonito! ¡Qué buena! ¡Cántame esta! ¡Ahí estamos! ¡Cántame esta! Hace muchos años Sí, sí tienes Antes que Jorge Sí Ok, pues ya Este Yo he traído La Teleferia de Jorge ¡Oh! Así empieza la historia ¿Pueden pasarla por favor? Pueden pasarla Ahí está Vamos armando los módulos Y explicamos de qué se trata La Teleferia de Jorge Habrán dos módulos Con productos Para realizar la venta A la manera como se realizaba En la Teleferia Van a empezar con Jorge Dos minutos por cada producto Porque vamos a decirle Al país que Jorge Primero Él es el primero Que hacía la Teleferia Y hoy día te vamos a sorprender Para que lo sorprenda Cómo hacías tus primeras ventas De tus primeros productos ¡Que nos acompañe Jorge! Ok La Teleferia de Jorge Aquí en Sábado con Andrés En dos minutos Dupla Yo acá estoy En dos minutos ¿Qué cosa? La venta Uff Hermano Estoy acá contigo Estoy acá contigo Yo te voy Yo estoy contigo ¿Cómo hacía esto? Hermano Me ha sacado cosas hace cinco años Bonito Ahora yo no sé Qué buena la producción Porque esta foto Está en nuestro archivo privado Tenemos un espía Sí, sí, sí Hay un topo Los han hackeado Ok Hay un topo Ok Uy, cómo hacía esto Me pones en un compromiso Qué compromiso ¿Cómo vendías tu sartén? Hermano A ver hermano Si yo llego así Imagínate que soy yo Yo soy esta persona Que llega Y llega a la Teleferia de las Américas Tenemos una cámara ¿Dónde está la cámara? ¿Esa es la cámara que me acompaña? Ok Vamos Yo voy a ser supuestamente el animador Yo voy a ser el animador Y estamos aquí Tú eres el animador Y eres la venta Ok Ya está Ok Y no me acuerdo nada de esto Pero inventamos Improvisa nomás Inventamos Ya pagaron Ok Vamos Estáfaro Ok Estamos aquí en la Teleferia de las Américas Con un producto innovador Con un producto que siempre La mamita de casa quiere Estamos aquí con la sartén De roca volcánica De Jorjito Luna Jorjito cuéntanos Gracias Muchas gracias por el pase Ricardo Antonio Estamos aquí con la sartén de roca volcánica Con la sartén 100% antiadherente No adherente Ayúdame Antiadherente Antiadherente Efectivamente Qué compromiso el de Andresa Pero bueno Voy a tener que venderte esta sartén A la que no se le pega nada No se le pega nada No se le pega nada Uno lo apoya Quiero que se retracte el en vivo Quiero que edites esta parte Esto no es en vivo No El programa es grabado Entonces lo puedo cortar Ah Menos malo Que no salga Gracias Cortamos Cortamos Damos un segundo de nuevo ya Ok Acabamos de cortar Ah hemos cortado Si esa parte no va lo tuyo No Da la cuenta Andres para renovar Es un amigo de verdad No De hecho 4, 3, 2, 1 Nos va Vamos a los comerciales Ya estamos nuevamente para la venta Muchas gracias Ahora si vamos a venderla Inténtalo Inténtalo Ok Estamos aquí Vamos a ver La roca volcánica La sartén de roca volcánica Jorjito Qué más propiedades tiene esta sartén Jorge Bueno este No resbala nada No resbala nada Nada resbala Ok Nada Es más se le pega todo Se le pega todo Se le pega todo ¿Qué puedes hacer ahí por ejemplo? ¿Qué comida podemos hacer? Voy a hacer un omelé por ejemplo ¿Un omelé? Un omelé Sí ¿De qué tiene el omelé señor? Podríamos ponerle un poquito de harina ¿Un harina? También 50 gramos de mantequillo manteca Un poquito de limón Para la preparación de la masa Y eso de ahí lo he hecho hasta acá ¿Quieres comprar o no quieres comprar? Mira No, nada se le pega Ya pero no Jorge Así no es la venta Es que no la vengo Así no es la venta ¿Qué me pones? Ya por favor Que pase alguien que pueda venderlo Ahí está Por favor Ayúdame con eso Por favor ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Hola, hola! ¡Pepelucho! El que lo quiere mucho ¿Cómo está Jorge? Ricardo, qué gusto Pepe lucho Pepe lucho por favor Pepe lucho blanco para la masa Estirar la masa con el rodillo Te va a servir como un buen ejercicio Para tus brazos En términos de pastelería Se llama la donita Mucha atención Hasta la masa con la masa con la masa con la panza con el rodilloなく El que pasa la cebolla picada Si es para los invitados un poquito menos Y si es para la venta Pura cebolla Corta por aquí Corta por acá Y en un 2 por 3 Mira Andrés Tenemos una empanada otra vez Increíble Que extraordinario Pepe Lucho El que te quiere mucho Morquito Luna Justísimo verte Ricardo, igual manera Ahora quiero que vean este video Por favor, acerca a la pantalla Adelante, Teito Teito el pasajero, ama caballero Dejo Paquito rumbo a su viaje, mira, no vengo con las manos vacías Traigo entre mi mano, se no veo su kinder Un producto tan bonito, mágico, que no solamente combate el estrés También viene cuatro, ya sale cinco Algunas cosas necesitan floro, pero Inca Kola sin azúcar no Inca Kola, sin floro, sin azúcar Es igual de rica que tu Inca Kola de siempre Increíble, Pepe Lucho Qué gusto verlo Me acuerdo Cuando él llegó Para hacer las escenas Estaba más Estaba más nervioso que ciego en balacera Se fumó como una cajita de cigarros Antes de hacer la publicidad para esa empresa de gaseosa Quiero agradecerte por haber venido Queríamos sorprender a Jorgito Gracias por haber venido No hay de que servirles a ustedes Ah, por favor Cualquier contrato al 955-569-497 Al whatsapp 955-569-497 Pepe Lucho, que te quiere mucho Cano Vásquez El aplauso para Pepe Lucho Gracias por venir Pepe Lucho Gracias Andrés Gracias Gracias, Maestro Me mandan un centro por ahí Dale Qué bonito, ¿no? Recordar Me sacaste del baúl, ¿ah? El baúl de los recuerdos Bonito Muy bonito Bonito Pero ya no te acordabas No me acordaba La venta No, de nada Eso lo imitaba yo cuando estaba en el colegio Y cuando me sale esta opción del comercial Era un sueño, ¿no? Conocer a Pepe Lucho Que yo lo imitaba en el colegio Entonces ya ahorita me vas a agarrar frío Oye ¿Qué pasó? El público está, créeme, feliz Yo, antes que ustedes lleguen Estaba conversando del público Este público realmente los quiere muchísimo Hablamos en el intermedio, en el corte Desde que empieza el programa Realmente merece un aplauso de ustedes para ellos, chicos Porque los han esperado desde las 4 de la tarde Gracias a ellos Gracias, muchas gracias, amigos Muchas gracias Gracias Pueden ponerse de pie, por favor Claro, sí Demos gracias La venganza es dulce Pero, ¿qué te hemos hecho? Señores Tomen asiento que he traído dos invitados Eso sale mañana, todavía no te hemos hecho nada No te pasen, no, no, entonces Todavía no se ha traído Entonces, pues, hermano ¿Qué tal? ¿Te empañaron o no? No, por Dios No ¿Qué tal? ¿Pero te empañó Magalio o no? ¿Te empañó Magalio? ¿Qué? ¿Te empañó o no? Ya, pero no solamente a mí A él también lo cagaron Entonces, ¿qué pasa? No puede ser Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Es mi causa Entonces, pues, hermano ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, que fueron Llego en Aurora Pasen por acá, por favor No, es que da cola este señor Es tu amigo, es tu amigo Es mi amigo, mi compadre Hace años lo conozco Te voy a decir que a tu amigo le dicen el asesino perfecto ¿A él? ¿Por qué? Porque hasta ahora no le encuentran la pistolita Ya, ya, ya Y a este le dicen, este, autogol ¿Cómo? Autogol ¿Por qué? Lo hicieron sin querer Oye, te voy a decir a tu amigo ¿Sabes cómo le dicen? Perrito rescatado Pero, ¿por qué? Fue encontrado en otra casa ¡No! Ya está, las fuleras Está bien, pero ¿Qué pasó? Mira Eso sí no te va a permitir ¿Por qué? Dile nomás Andrés No, 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 no Eso sí Él no entra en el plato, por si acaso Andrés dice, este Novela mexicana ¿Por qué? La viejita nomás lo ven No te voy a permitir que te metas con mi amigo Arroz Blanco ¿Arroz Blanco por qué? Sí, solamente acompaña No, 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 no No, 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 no Dile pues de este mano, por favor No, ya, acá cierro Mil disculpas, de verdad Es una chacota nada más Y felices, felices de estar acá Conociéndolos por primera vez Por primera vez No, qué bacán Oye, tu pata bien, bien, bacán Su pantalón Elegante, peloco Su, su, este, zapatillas Este, ¿cómo se llama? Am Sam Lauren ¿Ah? ¿Y? Am Sam Lauren Ah ¿Ya? ¿Este habla igual que Jorge? No, el polo, este Luis Butón Sí, ya Pero puta, la cara Demolienteo Mira Yo estoy cortando Yo, yo, gracias Yo tenía que traer mis armas letales Está bien Para un ratito El aplauso para nuestros invitados Gracias, Kike Gracias por venir, maestro Gracias, chicos Impresionante, impresionante Gracias, gracias Gracias, mi Kike Ahora sí me voy a fumar Llevo, llevo A Kike le dicen persona Que todavía está en el COVID-19 ¿Qué? ¿Cómo? Espera, espera, espera O Kike, también te agarra Kike Kike, escucha Va a repetir, va a repetir Háblame aquí, cara a cara No, es que A Kike le dicen persona Que todavía se ha quedado En la pandemia del COVID-19 ¿Por qué? Porque la mano le huele a alcohol No, no Ya, ya A tu hermana le dicen paciente de alcohólicos anónimos ¿Por qué? Que le cuidas un ratito y la ve chupando ¡No! Mi hermano Kike, Kike, no La cólera Lo que pasa es que a mí me han dicho que a Kike No No, 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 no Que a Kike le dicen ¿Qué? Guachimán de barrio Pituco enamorado ¿Por qué? Porque le gusta la blanquita ¡No! 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 A ti te dicen Un fuerte aplauso para grandes comediantes ¡Kike, Kike, Kike ¡Kike, Kike! ¡Kike, Kike! Y el juez de la aurora ¡Akik! Aquí el sábado con Andrés Me permites unas palabras, Andrés Me permites unas palabras, Andrés De verdad, nosotros hemos crecido mirándolos Yo tuve la oportunidad, Kike, de conocerlo en Comediando Y luego hemos compartido con la Chol y con otras personas Y de verdad, cuánto hemos aprendido Sí, mucho respeto De verdad, mucho respeto Porque de verdad, ellos han sido maestros para nosotros Desde lejos y sin querer nos han enseñado mucho Toda nuestra admiración para ustedes Me encanta la humildad de ustedes, muchachos Un aplauso para estas dos Jorge Luna, Ricardo Mendoza Hablando Huevadas Este 7 de mayo Mañana, 7 de mayo El streaming de Hablando Huevadas Adelante, tape Acepto cualquier cosa que venga de ustedes No hay problema Sobre todo el respeto ¡Lánzala nomás, huevos! Tranquilos, si somos hombres, huevos 120 proyectos de ley Aprobados 34 A ver qué me dicen Hablen lo que quieran Pero hay cosas que no van y punto ¿Qué le dicen a mi mamá? A ver, quiero saber Se pasaron, se pasaron A su C le dicen ¡Vamos! ¡Es una estafa! ¡Es una estafa! ¿Lista para que nos atraviesen? ¡Con las preguntas! ¡Oh sí, por favor! ¡Con las preguntas! ¡Con las preguntas! ¡Queda claro! ¡Queda claro! No hay palabras maldichas Y no maldecidas Mañana 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 Ahí dice Celebrando su cuarto aniversario Con un show por streaming Ya lo saben Mañana domingo 7 Así que la entrada está Entrada en Ya EntradaYa.com EntradaYa.com De hecho algo Algo que le enviamos a la tele Que le enviamos es que No llegamos siempre A este público De las mamitas Que estoy seguro Que ven este programa Es verdad Es verdad No, esto no es broma Sin broma No, de verdad Sin broma Y acá a las mamitas lindas Las invitamos a ver este show La entrada está a 19 soles En EntradaYa.com Ahora En donde hay contenido chévere Ahora, sí es cierto Ellos primera vez que tienen La oportunidad de estar En televisión abierta Siempre lo hacen Conózcanlos A todo el país Al mundo entero Que ven el programa Conózcanlos Es un humor Realmente Tienen el humor Hay humor negro Hay de todo un poco Pero lo importante Es que son peruanos Y tienen un gran corazón Y lo que hacen Es por diversión Ellos son artistas Un gran aplauso Para estas estrellas De nuestro país Muchas gracias Chicos ¡Ricardo! ¡George! ¡Oh! ¡Oh! Estás hablando grueso Estás hablando grueso Muchas gracias papi Un detalle Muchas gracias papá Ustedes saben cuánto los adoro Cuánto los quiero Me encanta Gracias Raúlito ¡Oh! Sí Ese es para que lo tengan En un rinconcito De Del Caluz De sus trofeos Del Caluz Dice Jorge Luna Y Ricardo Mendoza De Hablando Huevadas Por su cuarto aniversario Siendo los más grandes Y exitosos Del streaming En el Perú Para Americana Televisión Y Sábados con Andrés Les hacen entrega Para ustedes chicos Muchas gracias Muchas gracias papito lindo Muchas gracias Es el primer reconocimiento El primero Que nos hacen Y de verdad Estamos muy agradecidos Porque en serio Es bonito que reconozco Tu trabajo Y personas tan bonitas Y veas como tú Prometo Que lo vamos a poner En nuestra oficina Al lado de nuestra placa El Millón de Youtube Que es uno de los El único reconocimiento Que tenemos Gracias mi hermano Decirles Es cierto Son peruanos Señoras y señores Ricardo y Jorge Son dos artistas Que hoy Son el orgullo Del país En muchas partes Del mundo Los videos Que les presenté De los grandes logros De los grandes triunfos Han arrasado Todos los teatros Más grandes Del mundo En Europa Argentina Han estado Y los han llenado Completamente Decirles que Los reconozcan Como tales Como lo que son Artistas peruanos El humor Que ellos Utilizan Es un humor En donde tú Te puedes divertir Lo que realmente No lo podemos Hacer en televisión Ellos te lo van a decir Como Dios manda Decirles Gracias chicos Estoy orgulloso De ustedes Gracias por venir A la televisión Abierta Era muy difícil Tenerlos en televisión Abierta Porque decían Que pueden hablar Que pueden hablar Lo hicieron Realmente espectacular Han cantado Han bailado Han creado Han improvisado Han hecho Impro Son realmente Artistas Gracias Papito Todo lo que acabo de decir Por segunda vez Señoras y señores Solamente me queda Un minuto Para que el público Los aplauda Como merece El aplauso Para Jorge Luna Ricardo Mendoza Hablando Huevadas Aquí en Sábado Con Andrés Grande muchachos Sábado Con Andrés Porque hoy es Sábado Con Andrés Se lo mire A tu